Bueno, pues mi nombre es Alecna González Muñoz, tengo 23 años, practico la disciplina de atletismo, específicamente la prueba de marcha de 20 kilómetros y entre mis resultados más importantes es el doble campeonato mundial, oro en los dos, quinta en los Juegos Olímpicos de Tokio y cuarto en el campeonato mundial de marcha hace algunos meses. Como mis tíos tenían un club de atletismo, ellos me impulsaron a hacer atletismo y un día nos pusieron las pruebas a todos los niños y a mí me salió la marcha. No me gustaba, pero pues tenía algunas cualidades y me quedé. Me daba mucha pena porque las personas se burlaban en Ojinaga, pues en realidad nadie hacía marcha y no estaban familiarizados con el marchar, ¿no? Y la verdad es que sí, yo era muy penosa y no me gustaba que me vieran. Entonces llegó un momento en el que dije, no, bueno, no me debe de importar las personas, solo lo que a mí me gusta hacer y pues al final de cuentas me di cuenta que era algo que me emocionó mucho. Y pues afortunadamente también muchos niños se han animado a hacer marcha. Pues yo creo que el evento que más me ha marcado ha sido el de mi primer mundial que fue en China. La verdad es que pues yo quería tener un buen resultado, pero la verdad es que no sabía cuál iba a ser. Y al momento de estar peleando, recuerdo que yo iba en tercer lugar y yo iba súper, súper contenta porque dije, ay, tengo una medalla mundial. Entonces me alcanza una chica australiana y fue cuando dije, no, voy a perder la medalla. Y en ese momento fue que empecé a jalar y descubrí mi manera de competir, que siempre en el cierre yo tenía para dar más. Entonces creo que esta competencia fue la que más me marcó y que me motivó para seguir adelante hasta ahorita. Pues la verdad es que sí tengo un carácter un poco fuerte. Digo, no siempre soy así, pero a la hora de competir creo que me funciona un poco. La verdad siempre sigo la estrategia que me hice mi entrenador y es empezar atrás y ir viendo cómo va la prueba y al final pues dar un jaloncito. Entonces en casi todas las competencias lo he hecho así. Algunas me han funcionado mejor que en otras, pero bueno, siempre aprendo y espero dar lo mejor en cada una. Y pues siempre ver el desarrollo de la prueba. La verdad es que yo sí tenía bastante miedo por este salto porque era el doble de distancia y para ser sinceras a mí no me gustaba completar las distancias, me daba mucha flojera, no podía. Entonces yo tenía miedo en este cambio, pero pues cuando llegué para hacer los 20 kilómetros me di cuenta que no era nada diferente, que en realidad solo tenía que centrarme y que pues todos trabajando pueden tener un buen resultado. Y pues afortunadamente hasta ahorita yo voy bien, no me conformo, la verdad sé que me falta muchísimo y voy a trabajar para lograr los objetivos que tengo y espero lograr cumplir las metas que me he propuesto. La verdad es que me encantaría mejorar mi último resultado que fue el cuarto lugar en el mundial. Voy a estar luchando por dar lo mejor de mí y pues si se da una medalla, pues qué mejor, ¿no? Yo he estado trabajando bastante duro, hemos estado haciendo campamentos y pues la verdad es que tengo muchas ganas de tener un buen resultado. Para Tokio, pues yo no estaba pensando en eso. Mi primera competencia de mayor de la marca para los Juegos fue una gran sorpresa para mí, pero pues ahora sí va a ser como un enfoque diferente, llevado para París 2024 y pues por qué no buscar una medalla en París. Solo antes de competir siempre pienso que ya hice lo más difícil que fueron los entrenamientos y la competencia solamente es dar lo mejor.